¿Tú te crees que a día de hoy, cuando se va la luz, uno se tiene que levantar del sofá a encender la luz en estos momentos de tecnología? No, esto no puede ser. Y más, un técnico 2.0 no puede consentir esto. Hombre, ya que está uno aquí tranquilico leyendo, vamos a idear un dispositivo para que, desde el teléfono móvil o desde un interruptor inalámbrico por Bluetooth sin pilas, pueda encender y apagar esta luz. Bueno, esta solución es la que te voy a dar en esta pedazo de moda aventura. Imagino que me vas a acompañar, ¿verdad? Por supuesto. Pues no te pierdas ni un milisegundo, pero antes, suscríbete, sí, abajo, al botoncillo rojo, ya sabes. No da corriente. Encima la campanita, eh, que no me entere yo. Emocionado, motivado, vamos a generar una solución de Finder. Espectacular. Quédate hasta el final del vídeo, que te va a estallar la cabeza. Vamos. Chibi, ¿no te suena este relé multifunción de otras instalaciones? Claro que me suena. Cierra nevada. ¿Recuerda una maniobra que hicimos para activar la calefacción de suelo radiante desde cualquier parte del mundo a través del teléfono móvil? Sí, señor. Pues aquí lo tenemos. Producto estrella de Finder. Relé multifunción. Te lo voy a aplicar al milímetro para que no se te quede nada en el domotintero. Mira, yo he cogido corriente, fase y neutro y lo he alimentado, la pastillilla, ¿vale? Y este tiene dos canales. Sí, el primer canal, pues lo puedo usar para lo que quiera, para activar una bombilla. Y el segundo también, tiene 6 amperios de salida. Y en función de la carga aguanta más potencia o menos potencia, ¿no? Si son LED, pues tiene sus potencias. Creo que tenemos hasta, de Finder tenemos, creo no, hay un dimmer que aguanta hasta 300 vatios en LED. Una pasada. Bueno, yo aquí he usado, como has visto, un canal porque tengo un punto de luz que es lo que quiero controlar desde el móvil. Y si te fijas, este cable azul era justamente la salida. Si veis ahí el tubo, salía directamente y iba de paso, sin ficha y sin nada. Yo lo he cortado al punto de luz de este dormitorio. Al cortarlo, pues claro que tengo la salida a la bombilla, que lo he metido en el canal 1, ¿lo ves? CH1. Y luego, al cortarlo, pues me queda el otro cable que sale de la P, ¿vale? De la P, del interruptor, pues lo he metido en el P1 porque el CH1, el canal 1, corresponde al pulsador 1, ¿vale? ¿Y qué he hecho? Como este equipo está diseñado para que los interruptores los cambie a pulsadores y haga todas las maniobras, pues evidentemente este interruptor lo he cambiado a pulsador. Bueno, ya lo tengo 5 minutos, un sistema muy económico, muy rápido de montar y ahora verás en la configuración qué sencillo es. Solamente me falta descargar la app Thinder Toolbox y meterme ahí con el Bluetooth a configurar todos sus detalles. El canal 2 lo tengo ahí libre en el futuro si en esta habitación se pone otro punto de luz. O imagínate, en el salón, que normalmente hay dos puntos de luz completamente diferenciados, pues tienes ahí la posibilidad de también controlar ese punto, ese canal y aprovecharlo al máximo. Bueno, me descargo la app Thinder Toolbox y me meto en programación. Hermano, un momento. Vive, vive. También podemos activarlo desde un interruptor sin pilas, ¿no? De Thinder. Dios, me ha dejado loco y aquí lo tenía preparado. Efectivamente, un simple interruptor que le llaman billón, ¿vale? Que no tiene pilas, no tiene batería, no tiene mantenimiento y se conecta a Bluetooth o en Bluetooth habla con el relé multifunción. Eso en configuración lo vamos a ver al detalle. Ya tengo la aplicación de Thinder Toolbox abierta, me he registrado, ya lo sabéis. Muy sencillo, configura tu dispositivo, instalación al dispositivo Jelly, le das e instalación 1. Esto sale por defecto y yo ya tengo configurado mi relé multifunción que lo he nombrado así, con canal 1 y canal 2, ¿vale? No nos vamos a meter en esto porque ya lo visteis en el vídeo de Sierra Nevada cómo lo configuraba. Pero no habéis visto cómo configuro un pulsador inalámbrico asociado, sí. Muy sencillo, pulso aquí, asociado al canal 1, le doy al más, vamos a verlo. Esta instalación no contiene pulsadores inalámbricos. Haz clic en agregar, pues agrego, aquí tengo el pulsador. Cuando esté listo para escanear el código QR ubicado en la parte posterior del pulsador, haz clic en escanear. Escanear código, a ver dónde está el QR, tío. Y el QR, esto tiene aquí una pestañita, véralo, porque esto se pega también en cualquier dispositivo, porque es un imán. Pues si lo quieres dejar pegado y le digo, claro que sí, escanear código QR, permito, perfecto, venga. Y escaneo, a ver cómo se ve aquí. A ver si con la luz me deja escanearlo o no. Ahí ya está, pulsador inalámbrico 1, vamos a decirle que sí. Vamos a decir biblioteca, ¿vale? Pulsador biblioteca, ¿vale? Que lo hemos nombrado así. Ahí va. Que sí, ¿vale? Esto está. Siguiente. Ahí, continuar. Venga, sí, continuar. Pulsador biblioteca, ha utilizado cero dispositivos. Si le doy aquí al más, elegir el pulsador a asociar y luego pulsar en continuar. Madre mía, Chibi, estás aprendiendo aquí unas cosas increíbles, ¿eh? Impresionante, me encanta. No dices nada, los tienes aquí. No, no os digo nada porque me quedo anonadado, como tú dices. Es una cosa que es impresionante. Me alegro, me alegro. Pues elegir el pulsador a asociar. Pues mira, yo voy a elegir el 1, ¿vale? Tenga en cuenta que cuando los pulsadores simples, solo al lado derecho, el 3, 4 están activos. Vale, perfecto. Pues yo elijo el 1, ¿vale? Y le doy a continuar. A ver qué me va diciendo. Porque esto es nuevo para todos. Escribiendo. Mira, mira. Y cuando está escribiendo, ya lo está relacionando. O sea, me lo ha encontrado pulsador biblioteca, ¿vale? Entonces ya lo tengo. Renombrar, ¿vale? Pulsador biblioteca, nada. Eso está ahí bien. ¿Vale? Y vale. Entonces el canal 1. Leyendo. Me meto al canal 1. Bien. Leyendo. Y ahora si le doy al test. Como está la luz encendida. Y paso unos segundillos. ¡Oh! Se apaga. Si le doy aquí al test. Espérate, hay que esperar unos segundillos. Porque esto es tema de configuración. Y le doy otra vez. Y se enciende. ¿Vale? Entonces ya está vinculado aquí. Si le doy. Vamos a esperar unos segundillos. Si le doy aquí. No. ¡Eh! ¡Se ha apagado! ¡Claro! Estaba encendido y se ha apagado. ¿Te ha dado cuenta? Le doy al 1. Y aquí es a apagar, parece. Sí. O aquí es lo mismo también. A ver. ¿Encender? No. ¿Pin? No. Aquí encender. Es aquí. Encender y apagar. Vale. Perfecto. Pues ya lo tengo configurado. Bien. Bien. Lo tengo vinculado. Relé multifunción. Está en ON. Mira. Fíjate. Canal 1 en ON. Bien. Eso está perfecto. Y listo. Vale. Y si yo le doy aquí. A ver. Pues ya está. Ya lo tengo. Ya lo tengo. O sea. Ya directamente. ¿Sabe lo que tengo que hacer? Es entregarlo. Usuario final nombre y dirección. Se lo entrego. Nos descargamos la aplicación Jetly Defender. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, hombre. Me he quedado así. Ahí va. Se te va aquí el móvil. Dios. Qué agústico. Las mariposas se cortejan con mensajes aromáticos. No lo sabía. No lo sabía. ¿Te has dado cuenta lo que un técnico 2.0 puede llegar a hacer en tu instalación? Bueno, voy a seguir leyendo. Vaya, hombre. Me he quedado otra vez sin luz. ¿Qué me dijo el móvil? Espera. Wow. ¿Por qué la abeja hace enjambre y colmenal? Pero qué libro más interesante. El mundo fascinante de los animales salvajes. Eso soy yo. Un salvaje técnico 2.0 que hace instalaciones para resolver los problemas cotidianos y darte el mayor confort. Lo has visto, ¿verdad? Tanto con el teléfono móvil como con el pulsador inalámbrico sin batería puedo encender o apagar la luz. Pero esto no acaba aquí, hermano. Si instalamos un Getway porque sabes que todos los equipos de Yesly Finder se pueden conectar y controlar remotamente a través de un dispositivo que se llama Getway estos dispositivos podía controlarlos desde el teléfono móvil, tablet pero no aquí en local, en Bluetooth a 10 metros sino desde cualquier parte del mundo. No es un pasón. Espero que lo instales en tu casa. Tú sabes el sinfín de cosas que podemos hacer. Me estoy imaginando si voy de vacaciones y quiero que en mi casa haya una simulación de presencia para que se crean los ladrones que hay gente aquí. Podemos programar el encendido y el apagado encender una radio bajar o subir persianas. Esto es un mundo fascinante que espero enseñarte aquí en esta nueva etapa que tiene en Domo Electra y se me pone el pelo de punta, de verdad. Domo emocionante. Ya ves. Bueno, una vez más. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pues claro que sí. Pues... TAC, TAC. Trabajo solucionado. ¡Nos vemos en otro GEMERING! Sin pila por Bluetooth y de donde quieras. Se te quiera, hermano. Gracias por la grabación. ¡Vamos! ¡Nos vemos en el próximo GEMERING!